Creo que me tienes algo que decir de Telefónica. Sí, vamos con una noticia positiva, Federico, de lo más positiva que la verdad es que nunca está de más. Sabes que Telefónica cumple este mes 100 años y ha querido aprovechar la ocasión para encender a todo el país a una de las redes más avanzadas y preparadas para el mundo, la más rápida, la más eficiente, sostenible, abierta y programable. España se convierte así en uno de los primeros países del mundo en dar ese salto que le va a permitir seguir impulsando el desarrollo de nuestro país y tener mejores servicios digitales. Felicidades a Telefónica por ese centenario, por 100 años más, imaginando un futuro mejor todos juntos, Federico. Bueno, y además llamándonos y todas esas cosas. Le recordamos que este viernes estamos en Mallorca. Sí, en Palma de Mallorca. Vamos a hacer el programa. El Hotel Victoria Gran Meliá. Desde las 8 pueden entrar. Ahí cabe gente porque hemos hecho el programa hace años. Tiene un auditorio maravilloso. Cabe mucha gente. Es un auditorio estupendo. Y ahí estaremos contando y comentando lo que pasa, que después de lo que pasó ayer, pues todavía tiene más importancia. Y encima, en víspera de las catalanas, que siempre les afecta. Activamente, en cuatro días comienza la campaña electoral en Cataluña. Es decir, lo vamos a arrancar en Palma de Mallorca, la campaña catalana, después del resultado de las elecciones vascas. Hay que darle enhorabuena al director de Libertad Digital por el editorial que hoy llevan. Sí, señor. Es que es la más sencilla, pero es en la cruel realidad. En mitad de la portada, además de Libertad Digital, con todas sus letras, ¿verdad? Bueno, pues es que es un titular editorializante, ¿no? Es un editorial en sí mismo, ¿no? Y es verdad que, bueno, pues habla de la evidencia de lo que resultó ayer en el País Vasco. Me parece absolutamente bochornoso, lamentable, desagradable haber tenido que leer hoy el editorial del diario El País. Algún que otro artículo, en concreto el de Juan Rodríguez Teruel, que es un catedral de la Universidad de Valencia, hablando de lo que ha sucedido, de lo que sucedió ayer en el País Vasco, esa previsión de esa victoria futura de Bildu, ese gobierno futuro de Bildu, es fruto de gente, como dice Ardanza, Venegas, Jauregui y Ordóñez, y otros tantos miles de vascos de todos los partidos e ideologías que han hecho que... Ordóñez, al que mataron los etarras. Efectivamente, me parece... Qué sujeto despreciable. Sí, dice el editorialista del País que la ETA ha desarrollado un discurso más centrado en una política social que en la reivindicación independentista. Y esto habrá gente que lo lee y que se lo crea. Pero primero, eso es mentira, y segundo, eso es lo que se quiere creer. En tono con la sociedad vasca, dice. En tono con la sociedad... Exacto, eso sí. Bueno, Luis, hemos vivido toda esta historia desde la transición. Sí, señor. Y hemos visto cómo la derecha ha ido perdiendo, y luego cómo la izquierda, en un momento dado, ahora que da clases de democracia institucional, Cebrián, en un momento, cuando el apoyo entre los dos partidos españoles, entonces, PP y PSOE, estuvo a punto de ganar las elecciones en el País Vasco, y era un bloque muy poderoso, hay un tal Juan Luis Cebrián, que dice que ahora defiende la Constitución, escribe un artículo en el País que se llama El discurso del método, como el es humilde, se compara con Descartes, no que menos. También podía haberse llamado política y compararse con Platón, o quién sabe. Porque él es así. E inmediatamente, Felipe González, son uña y carne, por no decir lo otro, le dice a Redondo Terreos Remitting, no te equivoques, el PNV no es nuestro enemigo, no es el enemigo de España. Y esa ruptura, desde esa ruptura, realmente va perdiendo, no el constitucionalismo, España, va perdiendo fuerza, 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 hasta llegar a lo de ayer. Pero lo de ayer no era ninguna sorpresa. Yo creo que lo de ayer es un resultado electoral, si Bildu tuviera patrona, que no tiene, pues hubiera conseguido el resultado que le hubiera implorado a la patrona. Y a Bildu le dices, ¿qué quieres hacer? Quiero casi ganar, quiero convertirme en el rey del mambo, quiero dejar muy claro que el futuro es mío y quiero dejar que se sigan quemando en las últimas gestiones previas a la gran batalla que será de la independencia, etc., pues el PNV y el Partido Socialista de Euskadi. O sea, a mí ahora no me desgastes con gobiernos que no sé qué, todavía no me ha llegado mi momento, está muy cerca, estoy muy bien preparado, esto me coloca en la mejor disposición posible, me voy a ir organizando y ya está. O sea, la lectura general de todos los medios de comunicación hoy es que es el último proceso electoral en el que el PNV gana. Todo el mundo da por hecho que este es su despedida y cierre. Y la última vez que el PSOE pacta con el PNV. Pero yo estoy en que la próxima, yo comparto contigo una cosa con una salvedad. Bildu, o sea, la ETA, puede ganar todavía un escaño con el voto de fuera. Sí, pero que ganar ese escaño lo que no va a ganar es el voto popular. Siempre podrá decir el PNV... Perdona, cuenta, cuenta, sumar, que es lo que va a contar Sánchez. Ya, de acuerdo, de acuerdo, ¿no? El voto comunista con el socialista y el de Tarra, por supuesto que son mayorías. Sí, pero de todas maneras, si hay un partido que tiene que estar especialmente triste hoy, es sumar. No porque tal, sino porque sumar se da cuenta de que no tiene absolutamente nada que vender. Toda la parte, y en eso, no, yo ya comprendo que esto es un poco impopular decirlo en este momento, pero yo no discrepo mucho de lo que decía la editorial del país en ese punto concreto. Es decir, la parte ideológica de Bildu que existe ha borrado del mapa sumar. Es que es la misma. Por eso. Pero si es que Pablo Iglesias es de donde vienen todos, ha sacrificado Podemos, como ya dijo en Galicia. Igual que el Venegavo, pero las mareas. Exactamente igual. Bueno, pues ya está. Entonces dices, ¿qué papel va a jugar su mar en el futuro del país vasco? Ninguno. Ninguno. Absolutamente ninguno. Se ha convertido en un partido intrascendente, porque todas las reivindicaciones programáticas, sociales, etc., las va a subsumir Bildu, porque además lo hace. O sea, Bildu es un partido, es un monstruo de dos cabezas. A mí me parece que sí que es verdad que él ha sido capaz de vender su aportación a la política vasca como la aportación de un partido que está preocupado por la política social, por los más desfavorecidos y que lo que quiere es impulsarlo. Feminismo, ecología. Lo que pasa es que no se acaba ahí. El problema es que su otra cabeza está mirando clarísimamente la independencia. La principal cabeza. La cabeza. Pero con sus tiempos, Raúl, no nos equivoquemos. Ya, ya. La gente crea... No, ellos ya... Pero fíjate, dice, su mar no pinta nada. ¿Y qué va a pintar el PSOE? Ayer estaba muy contento, el andueza este. Vamos a ver. Está a merced de la ETA, porque la ETA en cualquier momento que no le haga caso, echa mano del PNV. Sin duda. Y el PNV se va a rendir ante la ETA como ha hecho siempre. Y son sus padres, además. Esos son sus hijos. Ya camino de botijos todos. Pero eso puede pasar en seis meses, ¿eh? Es decir, en la... Mira, después de las catalanas y las europeas, la exigencia de Otegi es un referéndum a la vez en el País Vasco y Cataluña. Perdona que te corrija, no la exigencia de Otegi, la exigencia de Pradales. Pradales, en la campaña electoral, ha ido diciendo cosas que van en esa elección. Nosotros hemos pactado con el PSOE, es que fue una de las declaraciones muy claras, me parece que fue el jueves, dos días antes de acabar las elecciones, diciendo nosotros ya hemos pactado con el PSOE que lo primero es acabar con el cuadro de transferencias del estatuto y tal. Y una vez que estemos acabando, que ya estamos acabando, empezaremos con la reivindicación del autogobierno, lo cual es una barbaridad, porque se supone que el autogobierno es precisamente el desarrollo del estatuto de autonomía. ¿Qué es el autogobierno en el diseño autonómico de la Constitución Española? Precisamente el desarrollo de los estatutos de autonomía. Ahí es donde se configuran las cesiones, el autogobierno, las... Ellos quieren decir lo que quieren decir. Lo que quieren decir es, una vez que hemos ordeñado esa vaca, viene la siguiente vaca, y la siguiente vaca, ellos no la llaman así, ¿cuál es? La del autogobierno. Lo que ellos llaman autogobierno, que es independencia. Independencia. Independencia, anexión de Navarra y los tres congresistas. Y ahí tiene razón Federico, el Partido Socialista de Euskadi no pinta absolutamente nada. Nada. Tampoco como el Partido Popular. Tampoco como el Partido Popular. Y va camino de lo que le pasa a Sumaria Podemos, que es que si la izquierda de ámbito nacional... 73%, 73% que me he preocupado por medirlo, del Parlamento que ayer fue elegido en el Parlamento, es independentista. Es el más separatista de la historia. Si la izquierda de ámbito nacional dice que España no existe y que hay un Estado plurinacional, ¿para qué van a votar a esos partidos? Pero si siendo cierto lo de que el PNV puede ser el derrotado o será el derrotado, se da una idea engañosa. Porque el crecimiento de Bildu no es solo a costa del PNV, ni mucho menos. El PNV sigue teniendo muchísimos votos. Y en la cuestión de fondo lo que está creciendo es el nacionalismo. PNV y Bildu tienen una rivalidad por el poder, es verdad. Y para el PNV es muy importante tener el poder por esa... Pero en la cuestión de fondo, lo que más les importa tanto al PNV como a Bildu es el odio a España y la independencia. Y el odio a España... Y eso crece. Porque lees la prensa y las interpretaciones, parece que hay una guerra o una lucha entre el PNV y Bildu y que lo que gana Bildu es a costa de que va a ser el PNV. No es verdad, ni en términos electorales, ni en términos de votos, a Otegi le dicen que lo quieres y él te dice exactamente el que se produjo ayer. Ellos no querían gobernar. Si estaban diciéndole, yo esto lo he leído en medios vascos, y me fío de esa información, estaban pidiéndole a los suyos que por favor repartieran votos a otros partidos que había determinadas victorias... Bueno, eso se dice siempre, pero ahora la verdad, tú quieres ganar. Y en todo caso la victoria es suya. ¿Por qué? Porque lo que ha ganado es el odio a España. Y sobre todo, ayer en el programa de Polvorinos recordaban que en los municipios la victoria de Bildu es arrolladora. Es arrolladora. En Álava, en Guipuzcoa y en Vizcaya. Y el poder municipal es el que crea el terror. O sea, el terror no te lo crea la consejería de interior. El terror te lo crea el vecino que ha ganado las elecciones. Y viene una oleada, como la de los 200.000, en el País Vasco y Navarra, anoche empezaron a hacer el petate miles y miles de familias. Y con razón, porque la dictadura de la euskera en el País Vasco y en Navarra es una torsión tan brutal de la lógica de una sociedad que solo en una dictadura férrea se puede mantener. Y por supuesto que la van a mantener. De esos más elocuentes en Álava. Álava hace 20 años, 20 y pico años, ganaba el Partido Popular. El segundo partido era el Partido Socialista y había espacio para Unidad Alavesa. Que era la excisión del Partido Popular. Dos o tres escaños. El único municipio donde ha ganado, por ejemplo, el Partido Popular en Álava es en La Guardia. Que es un municipio, además, que está ahí entre dos tierras. Es un clásico bastión. Respecto a la prensa vasca que se edita en el País Vasco, insisten mucho, sobre todo, en los mensajes que quieren lanzar de fuerza al PNV. No sé muy bien por qué. El Correo, por ejemplo, el PNV gana en votos, empata con Bildu y Ascaños, y tiene mayoría absoluta en el Partido Socialista de Euskadi. Y el diario vasco, el PNV, resiste el fuerte ascenso de Bildu y repite mayoría con un PSE al alza. Ayer en el programa de Polvorinos, comentabas tú con Isabel San Sebastián Federico, ella insistía en que en el País Vasco se vive muy bien. Bueno, hay gente que no vive tan bien cuando no puede expresarse libertad. O estudiar en la lengua que quieren para sus hijos. Lo que tú decías, ¿se puede esperar otro éxodo, digamos, de salida de gente? Bueno, es una de las cuestiones que se está planteando. Igual que en Cataluña, cuando sea presidente Puigdemont, que no tengo ninguna duda de que va a ser presidente Puigdemont y que va a haber un gobierno separatista, igual, ellos no tienen la posibilidad de... Yo creo que Esquerra y Junts van a formar gobierno y el PSC lo respetará, el resultado de las urnas. Y dentro de seis meses, cuando la cuestión del doble referéndum sea la petición de Otegi y de Puigdemont, ya está Pumpido alineando una consulta que dirá Sánchez que es para garantizar la convivencia, porque no quieren romper nada. Ellos quieren arreglar lo que el PP ha roto, porque al final lo ha roto todo el PP, ni la ETA ha roto nucas, ni los otros han dado un golpe de Estado. Todo es culpa del PP, que es culpable, en todo caso, de omisión, pero no de acción. Bueno, y entonces es cuando vendrá el cambio a un gobierno de izquierdas. La Pamplonada será victoriada, porque además podrá decir, y es verdad, que las fuerzas de izquierda, es decir, Bildu, PSOE y Sumar, tienen más votos. Y más escaños. Y más escaños. Y los tienen. Tienen mayoría absoluta. Y los tienen. Y, por supuesto, la moción de censura, pues con el trámite que sea, tú, si vivieras en el País Vasco, ¿qué preferirías? ¿Llevarte bien con Otegi o con Pardales? Pues yo con Otegi, por si acaso, mientras me voy. Es que es de sentido común. Esa es la gran cuestión. Por eso el terror sigue en el Poder Municipal, que es el más cercano. No, porque los pistoleros siguen ahí. Para derrotar a ETA había que derrotarla políticamente también. Si a una banda terrorista le quitas los comandos, le dejas incapacidad operativa para matar, pero permites que siga existiendo políticamente, se siga presentando a las elecciones, ¿quién salió ayer a presumir de la victoria? Otegi. Con razón. Entonces, el efecto del terror se mantiene, porque siguen aprovechándose de eso. La coreografía era totalmente nazi. Ya cuando fue a votar le hacen un pasillo y por la noche digo, espero que lleven antorchas, porque es lo que les faltaba. También un pasillo, como hacen con los etarras. Es decir, es exactamente lo mismo. Ya anunció Jaime Mayor, que en esto del pesimismo acierta siempre, en la entrevista que tuvo con María Sanjil, aquí en Libertad Digital con Sandra León, en ese programa dice una cosa Jaime Mayor, Bildu es ETA, la que dirige el proceso es ETA, y todo lo que sucede es el triunfo de la ETA. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir un régimen comunista, una dictadura comunista cantábrica, con la absorción de Navarra. Y eso es lo que ya está hecho. Y por supuesto la tarea de Sánchez es, mientras lo mantenga en el poder, unos meses, tal vez un año, a lo mejor no necesitan más, según vaya la cosa en Cataluña, pues en ese momento irán al doble referéndum. Y a partir de ahí ya se le plantea a Sánchez la gran cuestión. Tú no puedes abolir la soberanía del pueblo español sin cargarte la constitución, que incluye la monarquía, etcétera, etcétera. Y por supuesto que van a ir a eso. Es que además Sánchez no tiene otra salida. Y estoy convencido de que va a ir. Bueno, a este le importa lo que pase en España y en el resto del mundo absolutamente nada. En fin. Bueno, vamos a recomendar Núguela en su ley y cambiamos de tema, porque ya tenemos comisiones también en el Congreso y en el Senado, Federico, y comienza ya casi, como decías, la campaña electoral en Cataluña, si es que alguna vez ha finalizado, porque vivimos en una campaña catalana. Fíjate que hablamos de dos fuerzas irrelevantes en el País Vasco y que van a ser irrelevantes en Cataluña, PSOE y PP. Bueno, PSOE veremos a ver. Sin la distorsión. A lo mejor Illa puede ver su candidatura, la puede ver impulsada por lo que ha sucedido en el País Vasco. Sin la distorsión de... El drama del PSC es que, aunque gane las elecciones, será irrelevante. Es irrelevante. Es ya... Perdona, el ejemplo más claro es, pero Ciudadanos ganó las elecciones en Cataluña y fue irrelevante. Sí, sí. En la última legislatura de Cataluña, el catalán del PSC ganó las elecciones y ha sido irrelevante. Porque quiso tener un papel irrelevante. Podría haber sido diferente el papel. Porque el PSOE se rindió hace tiempo en el diseño de la dacha de Roures a tres tripartitos. Socialista, comunista y separatista en Barcelona, en Victoria y en Madrid. Y es lo que tenemos. Pero del discurso de Inés Arrimadas y de la victoria electoral de Inés Arrimadas se habló mucho y se comentó mucho en su día. Yo creo que el papel fue irrelevante porque ella también quiso que lo fuera. Porque ella lo quiso así. Es que ella traicionó además al Partido Popular para acogerse al PSOE. Ella negocia con Ábalos. Yo creo que la situación de ella es diferente totalmente. No sé dónde quieres llegar. Pero si haces referencia a lo que tantas veces se le ha imputado de manera injusta. Y es que no se presentó a la vestidura. Bueno, yo creo que uno efectivamente ya no se podía presentar. Porque no tenía... No se presentó ella. Es que yo prometí que yo me presentaré. Pero ella sí podía haber seguido dando la batalla y el partido. No se quedaba en casa. Y se fueron todos. Y todos se fueron. Ella y detrás de ella unos cuantos. Es lo mismo ser irrelevante con 20 o 30 escaños que... A ver, sin la sobrerepresentación de Álava los ocho que suman Pepe y Vox serían tres o cuatro solo. Tres o cuatro de 75. Tres o cuatro. Y con suerte. Bueno, Nuguel Ansule es el champú número uno anticaída, Federico. Bueno, aumenta el cabello, aumenta el volumen, el brillo. También incluso la aparición de canas la retrasa. Hoy vamos a saludar a la farmacia de Rafael Marín Zafra en la avenida de la estación del Palo, en Málaga. Porque allí tienen todos los productos de Nuguel Ansule. Me encantan las farmacias en este tipo de calles. La calle La Estación. Además, el Palo es un sitio de poetas. Siempre ahí. Por ahí andaban cerca a Alexandre y tal. Sí, sí, los jesuitas del Palo han estudiado gente importante en el mundo de las letras. Cuando los jesuitas eran de derechas y españoles. ¡Qué tiempos! Bueno, y CRES, recordemos que CRES es uno de los patrocinadores junto con el ayuntamiento y creo que el gobierno de Baleares de nuestro programa especial en Mallorca donde, por cierto, están pasando muchas cosas. Por de pronto, Vox se ha excindido de sí mismo y ha creado un nuevo partido que, a lo mejor no lo saben, pero copia el partido de José Luis Spert. Porque Avanza Libertad es como se llama el partido de Spert donde empezó Milley, Victoria Villarroel y tal, que cuando se excinden, y Milley dice, no, las selecciones o las gano yo o no las gana nadie, entonces se pone la Libertad Avanza. Pero Avanza Libertad, que se han hecho llamar, Avanza Libertad, es el partido de José Luis Spert en Argentina. Son tres. Tenían, ¿cuántos tenían? Nueve o siete y cinco. Siete eran cinco contra dos, ocho. Tres expulsaron a dos, dos expulsaron a siete. El partido de Madrid se trajo además al símbolo siempre de la lucha a campos, que siempre ha sido el símbolo de la lucha en la defensa de los intereses de los castellanablantes y de los españoles en general. Lo trajeron aquí por los líos esos de cuentas y tal, pero sobre todo para que no estorbara. Y una vez allí solos se ha puesto a estorbarse mutuamente y hay dos partidos, uno de cuatro o cinco diputados y otro de tres, todos de... No sé muy bien de qué. Yo tampoco. Es que es muy difícil saber por qué se producen las excisiones en Vox. En fin. Bueno, pues crees que además tiene en Palma de Mallorca tiene clínica. Con ellos vamos a estar claro que sí, vamos a estar con ellos en Palma. Tiene también en Madrid. Son nuestros principales patrocinadores en Zaragoza. Y bueno, ahí son expertos en medicina regenerativa celular, la artrosis, la artritis, todo este tipo de dolencias para no pasar por el quirófano. Aparecen a partir de los 45 años. En esto las mujeres tenemos siempre las de perder, Federico, así que podemos ponernos en manos de Cres. En manos de Cres. Que vivís siete años más. Sí, pero hay que vivirlos con calidad. Así que vámonos a... No, no, es que el muerto ya ni calidad ni no calidad. O sea, el muerto ya no está para constatarlo. Aunque hay alguna momia por ahí que sigue dando guerra. Así, 91-445-0004. 91-445-0004. Como Luis, quieras que no, aunque parezca que no, pero tiene su corazoncito. Me estaba contando la tribulación de Arda Guller y yo creo que hay que mandarle Colacell porque para qué leche compramos a un jugador que es excelente, aparte de quitarse al Barça, que le jorobó, si luego no le damos ni los minutos de la basura. Ni la oportunidad al chaval. Aparte que Turquía, esto para Florentino, a la hora de comprar camisetas, son más de 100 millones de habitantes que deliran por el fútbol. Y que el chaval tiene un potencial enorme. Sácalo el tolili de Ancelotti. Ancelotti que ahora le va a dar minutos en las cosas. Sí, ahora. Sí, sí. Ahora. Sí, después de que hayamos ganado la liga, a lo mejor cinco. En fin. Pues para Guller, para Arda Guller. Para Arda Guller, no te olvidamos, el Madrid no olvida a sus víctimas, como el ejército americano siempre recoge a los suyos. En fin, con la CEL. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. En Nes Radio somos, la verdad, que una gran familia y nuestra audiencia forma parte de ella. Y es por eso que la cuidamos como tal, ofreciendo la mejor programación, información, pero también los mejores consejos para su salud. Y cuando hablamos de salud tenemos que hablar de Mundo Natural. Desde hace años nos cuidan y nos han permitido luchar contra, por ejemplo, el envejecimiento, contra los radicales libres. En Mundo Natural pueden presumir de tener uno de los suplementos más efectivos contra el estrés oxidativo con la CEL Antiox. Nos ayuda a reforzar la producción de colágeno clave para el envejecimiento. Su fórmula funciona gracias a sus pérdidos marinos, potentes, antioxidantes y sobre todo la vitamina C que contribuye a la producción del colágeno. El resultado, nos hicimos más jóvenes o por dentro y por fuera al frenar el estrés oxidativo en todo el organismo. Es tan potente que con un solo sobre nos sobra para conseguir lo que con otros necesitamos hasta tres tomas. Compruebenlo ustedes mismos. Llamen al teléfono 914460000. También pueden preguntar a su farmacéutico, dietista o en la web. Muy sencillo, www.parafarmaciamundonatural.es Bueno, Sergio, tu jamón directo. Eso es, porque llega el día de la madre, Federico, y un regalo que puede disfrutar además toda la familia y un precio muy interesante nos lo ofrece tu jamón directo porque ha preparado el surtido especial Mamá Plus para la mejor madre del mundo compuesto por tres estuches. Es como sonríe, Rosana. Me encanta lo de Mamá Plus. Mamá Plus. Mamá XL, Mamá Plus, Mamá Plus Ultra, yo qué sé, es que ya no saben pues este regalo lleva tres estuches de 100 gramos de jamón ibérico de bellota loncheado, dos estuches de 100 gramos de paleta ibérica de bellota loncheada, dos estuches de 100 gramos de lomo ibérico de bellota loncheado, una cuña de queso puro de oveja de 250 gramos, dos latitas de pimentón, un tarro de miel y una cajita de bombones de 100 gramos, la caja roja de Nestlé Federico, todo ello enviado en un precioso estuche de madera especial para regalo por solo 79 euros IVA y gastos de envío incluidos. Puedes entrar en la página web en tujamondirecto.com o llamar al 984-1028 984-1028 Que luego en esa caja de madera Mamá Plus puede ganar las fotos plus de la familia. Ah, bueno, sí, qué bonito. Sí, porque a mí, dígame lo que, o sea, eso de tener las fotos archivadas en el móvil o en el tal, si no las ves, ¿no? Sí, bueno, se suelen imprimir y haces algo. Por eso, por eso, pero hay que guardar las imprimes y hay que guardarlas en algún sitio. Sí, a mí las cajitas me encantan. Claro, cajas de madera. Sí, 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 precioso, madera, lata. Bueno, el corte inglés. Para terminar la compra, semana de los ofertones. ¿Sabes cómo he celebrado yo la victoria del Madrid? Comiendo en una torrija del corte inglés. La recomiendo. Pero todavía hay torrijas. Oh, es que ha sacado, el corte inglés recicla las novedades que en Madrid gustan todo el año. O sea, tú buscas roscón y encontrarás. Pero en todo caso, el otro día veo las torrijas con un buen aspecto del corte inglés. En un envase, además, ecosostenible, viable y súper felonítico, pero las torrijas. Oye, buenísimas las torrijas. Eso se ha aprovechado la semana de los ofertones. Claro. También hay, por ejemplo, dos por uno en la segunda unidad del precio del pack de 28 latas de cerveza Mau, el queso flor de esgueva, aceitunas rellenas española, dos por uno en hamburguesas Angus de Miguel Vergara, un salmón ahumado Domínguez al 70% en la segunda unidad y además, te has llevado, Federico, el 10% en todo lo que has comprado de regalo para la próxima compra. Fíjate, lo tengo. Solo hasta el 24 de abril la semana de los ofertones en tienda web y app. Bueno, pues una pausa y vamos a las comisiones. Vamos a las comisiones. De los partidos. A Coldo. ¿Qué cantar a Coldo? Pues depende, no sé quién lo decía, depende de quién lo interrogue. Depende. Porque una pregunta hábil con un lerdo connotado, comprobado y serio puede dar una respuesta comprometedora. Yo no espero nada. ¿De quién le interrogue o de lo acordado? No, pero el PSOE... Ya ha dicho que no va a declarar nada que pueda perjudicar en su proceso judicial. Que él crea. Bueno, pues ya está, pero basta con que se... ¿Sólo el suyo? ¿Se puede uno negar a declarar? Señoría, invoco mi derecho a no perjudicar mi proceso judicial. Pero es que no hay señoría. Es que no hay señoría ahí. Sí, sí. Y bueno, los sueltos de los diputados son señorías. Ya, ya, pero no señoría juez. Quiero decir que no es un juicio. No se puede negar a comparecer. Exacto. Pero se puede negar a declarar todo aquello que considere que entorpece su proceso judicial. Y como eso es subjetivo, pues puede buscar el parapeto y yo por eso... Pero fíjate que en cambio hay un punto que además reapareció que es el de Delcy. Que eso no está en su proceso judicial. Además el... Y ahí, ahí, Delcy, están Adama, Marlaska, Ábalos y toda la isla Biblia en verso. Puede decir no me consta, no me consta. Y eso él ya lo ha explicado en las reiteradas entrevistas que ha ofrecido en la prensa. Es decir, que él, claro, se tiene la expectativa muy elevada porque Coldó ha hablado. Coldó ya ha hablado. Entonces... Y además ha defendido Ábalos. Coldó ya ha hablado y no ha dicho nada. Sí, ha dicho que salvó... Alguna cosa ha dicho, algún titular ha dado. Ese patriota llamado Ábalos que salvó a muchas empresas españolas en Venezuela. Y como salvó a muchas empresas españolas que menos que preguntarle una. Y habló de seis maletas grandes y seis pequeñas. Exactamente. No, si es que lo de Delcy es un agujero negro. O sea, hay un fiscal de vocación o alguien con ganas de tocar las narices. Eso lo harías tú muy bien. Si hubiera una investigación judicial, como Dios manda, pero esto es una comisión de investigación parlamentaria. que no sirve absolutamente para nada. Es teatro, es teatro de desgaste del otro. Nada más, lo del Congreso lo han hecho para jorobar a los del Senado. Y lo del Senado... Es al revés. Lo del Senado se hizo para jorobar a los del Congreso. No, y viceversa. No, pero me refiero a las comisiones como tales. Porque la comisión del Congreso lo hacen después de la del Senado. Pero es que en la del Senado lo hacen para que se retrase la ley de amnistía. Esa es la primera intención. ¿Recuerdas? O sea, parar lo que pueda y para acabar luego en el Tejue. O sea, porque esto va a acabar en los tribunales europeos. En fin, una pausa. El tiempo es muy sencillo de comentar. tormentas en el Mediterráneo que se acercan a las catalanas y en Baleares. Pero para cuando hagamos el programa estará al cielo despejado. Seguro, seguro. Lo tenemos encargado y eso no falla nunca. Bueno, las temperaturas más frescas. El 19 de máxima en Madrid, la máxima nacional todavía en Sevilla, pero 28 grados. Y la mínima, Ávila, Burgos, Soria y Teruel, o sea, cuatro clásicos, clásicos de pelotón de empasmo. Un grado. Repsol te ha ofrecido la información del tiempo. ¡Qué tiempazo! ¿Te apetece una terracita? ¡Uy, muchísimo! Eso sí, antes vamos a Repsol a por unas gafas de Sol Sun Planet que nos pilla de camino. Nos van a hacer falta seguro. Pues no perdamos tiempo, que se nos va el Sol. Ahora en las estaciones de servicio Repsol te llevas unas gafas de Sol exclusivas de la nueva colección Sun Planet por solo $7.99 y un cordón de regalo. Ven y consigue las tuyas. Hay seis modelos diferentes para elegir. Más información en Repsol.es Recobrarte. Eso es, Federico. Vamos a recordar a todas las empresas y autónomos en España que están atravesando problemas porque acumulan facturas por cobrar que tienen una solución y es recobrarte. Recobrarte les va a ayudar a recuperar ese dinero de una manera rápida, ágil, eficaz y además sin tener que adelantar un solo euro porque asumen los costes del proceso. Toda la información en el 900-90-90-10 900-90-90-10 o entrando en recobrarte.es. Bueno, ¿y el ámbito de los héroes del silencio, o sea, la bolsa? Bueno, pues el IBEX 35 está cotizando en positivo hasta ahora, se está anotando casi un 1%, recupera los 10.800 puntos hasta ahora y las novedades en el mercado, por un lado, los temores a una escala en el conflicto de Oriente Próximo se han disipado, esto ayuda a que vuelva el apetito por la renta variable, tenemos además, va a arrancar ya la temporada, nueva temporada de resultados empresariales, lo que previsiblemente moverá los índices y los datos macroeconómicos que también vamos a ir conociendo y que probablemente apuntan en la idea o no de que vayamos a tener subidas o bajadas de tipos o mantenimiento de tipos de interés. ¿Te suena hasta música, Federico? Te tiene que sonar, mira, mira, te voy a dar alguna pista, pero bueno, esto tiene, suena bien. La única que se sabe todo es Ayuso, que va tal y se sabía más, va el hormiguero y se sabía las canciones antes de que le cantaba. Bueno, no, pero yo creo que esto con Ayuso no sé si tiene, tiene que ver con delfines holográficos. ¿Delfines? Sí. En teloles que hay pocos, o sea... Pues fíjate, es que tienes que dejar volar tu imaginación. Es la música del último... Yo tengo unas galletas para mis nietas de delfines, les gustan delfines, caballitos de mar, que son de galletas de chocolate. Sí, no, no, pero esas son unas galletas muy conocidas, yo también las tengo, pero estos son de fines holográficos, parece que están pero no están. Tienes que dejar volar tu imaginación. Es el último anuncio de Telefónica, es la música del último anuncio de Telefónica del centenario de Telefónica, Federico. A ver qué entendemos ambos por imaginación. Como él conoce China y yo también, pues a ver si en China... Desde luego yo escucho esta canción y a mí me da buen rollo, me da buena energía. Sí, mira, hoy es un día difícil pero yo me pongo de buen humor escuchándola. Federico Telefónica ha querido aprovechar el centenario para presentarnos a todo el mundo, a todo el país, las redes más avanzadas, una de las más avanzadas y las más preparadas del mundo, la más rápida, la más sostenible, mucho mejor que en Alemania. Programable. España se convierte, Federico, en uno de los primeros países del mundo en dar este salto que seguro que va a traer muchas, muchas cosas buenas en el futuro. Vamos a seguir, nos lo vamos a imaginar, vamos a parar y vamos a imaginárnoslo como los delfines holográficos, Federico, porque tenemos muchos, muchos temas de los que hablar, muchas felicidades a Telefónica en su centenario. Yo eso los centenario, vamos, absolutamente. Pero y los dinosaurios. Claro, los delfines, oye, dinosaurios holográficos, bueno, eso es, tiene más sentido, y porque holográficos, y tenemos en Teruel, en Dinópolis, hay dinosaurios a porrillo. Bueno, vikingos, vikingos holográficos también por inteligencia artificial. Tenemos el turiasaurios, que es el de allí, de casa, que es un pedazo de dinosaurio monstruoso, con un hermano, gemelo. Y voy a decir, Beckham holográfico. También. Es que lo de la inteligencia artificial, yo me pongo, me pongo a imaginar, Federico, y me pongo muy nerviosa. Es que empiezas, empiezas, y no acabas. Bueno, vamos a ver, ¿por dónde van hoy los oyentes? Bueno, pues preguntábamos. A mal tiempo, buena cara. hace falta. Pero te diré que hoy no hay mucho optimismo ni buen rollo en el contestador. Preguntábamos por el futuro más inmediato en País Vasco y Cataluña, tras lo sucedido ayer en las urnas. Las respuestas, como te comentaba, son desalentadoras. Etarras en libertad y Puigdemont de vuelta. No extraña que cada día más oyentes, por desgracia, empiecen a ver con buenos ojos la independencia de estas dos regiones. Les escuchamos y vamos a la vuelta. Es la mañana, es radio. Bueno, pues vamos con el requiem. Esto ya no es el requiem, el 10-1, el gori-gori, como se decía antaño. Madre mía. Bueno, pues vamos a empezar con un análisis muy interesante que hace Susana sobre los votantes vascos, pero también tenemos un mensaje de un oyente de Bilbao, Daniel, que nos cuenta que él habitualmente vota al Partido Popular, pero que en esta ocasión ha elegido otra papeleta, mejor que nos lo explique él. Y atención, porque como decíamos antes de la pausa, hay hartazgo con los separatistas. Sí, cómo no. Pero es que también hay hartazgo con PP y con Vox. Un ejemplo es el mensaje que nos manda Nekane desde Ordicia, en Ipuzkoa. Mi análisis de las elecciones, pues que hay un pequeño grupo como los galos en Asterix, que es el PP y Vox, que encima no paran de pegarse entre ellos. Luego el resto del País Vasco es independentista. Están los radicales que son los de Bildu, están los que son un poco más cobardones que son los del PNV y luego están los cobardes del todo que son los que votan al PSOE para que el PSOE decida por ellos si van a apoyar a unos o a otros. Muchos vascos como por ejemplo yo y mucha gente que yo conozco que hemos votado al PNV para salvarnos de la quema de Bildu. Eso hay que tenerlo en cuenta porque si no yo soy votante del PP habitualmente. Lo que pasa es que, claro, si nos descuidamos un poco y si nos hubiésemos apoyado en ese sentido, los de Bildu estaban aquí y vivir aquí con esa gentuza pues no es fácil. El siguiente paso que va a dar Bildu, es decir, ETA, es la liberación de las cárceles de todos los presos terroristas, ETA-RAS. Hoy hay que felicitar al PNV porque el PNV, como decía la canción del torero, ya tiene lo que quería que no vayan a llorar. Con la República Comunista con eso se conformarán. No os rasguéis las vestiduras por lo ocurrido en Achambas Congadas. Hace bastante más de cinco años que la ETA tomó las riendas de España ya que se ha decidido blanquear a ETA. Bueno, pues ya pasaron las elecciones vascas y el resultado ahí está. Ahora vienen las catalanas y será prácticamente igual. Pero en realidad aquí el problema radica en la oposición en general, que tenemos una colección de meapilas de mucho cuidado y ese es el verdadero problema. Visto el desperdicio de votos de la derecha por no ir juntos PP y Vox ayer en el País Vasco queda claro que aquí lo que les importa tanto a Abascal como a Feijó es con perdón su culo porque van de la patria a la nación española políticos entregados los principios y los ideales y todo esto es una milonga porque no son capaces de hablar porque si hubieran ido juntos hubieran sumado 10 escaños. Por mí que se vayan Cataluña y País Vasco que se vayan de España. porque nos sale muy caro a los españoles mantener a terroristas y a golpistas así que que se vayan de una vez que hagan un referéndum y que se vayan. Bueno como si eso fuera tan fácil pero vamos a tratar de recordar cuál sería yo debo decir que es la tesis que mantengo el problema es mantener la España constitucional a pesar de la escisión yo creo que la escisión se va a producir porque ya se ha producido y el problema es que no arrastre la España constitucional con plebiscitos que se carguen la constitución ¿cuál sería el recorrido digamos de consulta contando con el doble referéndum que tendría que pasar por el constitucional etcétera Luis ¿qué sabes más de esto? No, no eso sería abrir en gana la constitución para eso habría falta primero que me parece que son tres quintos del congreso de los diputados estuviera de acuerdo en proponer la reforma constitucional que afecta a uno de los títulos protestantes después de eso la segunda cautela es que hay que someter un referéndum en toda España después disolución de cortes convocatoria de cortes constituyentes redactar la nueva propuesta y eso se somete a plebiscito pero eso es ya un proceso revolucionario es decir esa es la gran es el procedimiento atasado de reforma constitucional pero que esto no lo quieren los separatistas porque saben que ese melón en este momento sin el partido popular aritméticamente no es viable por eso lo que van a hacer es una reforma por la puerta de atrás ilegítima e ilegal pero que va a legalizar Pompido porque es que la reforma constitucional implica reconocer la soberanía nacional y eso es lo que ellos no quieren y es la gran discusión aquí la gran pelea que tienen es que ellos reclaman la soberanía de Cataluña del País Vasco por eso quieren un referéndum solo allí ellos necesitan si planteasen eso no habría ningún problema que vayan al Congreso y ellos necesitan la República Plurinacional es decir para que eso salga adelante y sigan en Europa España reconozca y no sé si querrán que encima sigamos pagando las pensiones son muy capaces de todo porque nos desprecian tanto que vernos como esclavos económicos les gusta la pandilla de inútiles y de cabritos pero hay que decir que lo que va a hacer Pompido lo que va a hacer Sánchez es la fórmula bolivariana vaciar la constitución por la puerta de atrás pero va a intentar no es tan fácil vamos a ver de hecho fíjate cuando llegue la ley de amnistía al Tribunal de Justicia de la Unión Europea te dicen los expertos que independientemente de cualquier otra consideración porque hay más consideraciones donde lo tiene más difícil es precisamente en la falta de consenso político total entonces que solo ese argumento solo ese argumento sería suficiente para decir al gobierno usted no lo puede usted no lo puede presentar solo con los apoyos que ha presentado no puede porque todo lo que usted me está contando de que esta es una herramienta que se pone al servicio de la concordia o de la reconciliación etcétera para demostrar que eso es así requeriría un apoyo que usted no estaba describiendo que es lo mismo que cabría decirle al Partido Socialista si tuviera como tú dices esa pretensión de ir por la puerta de atrás tú no puedes promover referéndums por mucho que se le ocurra con de Pompidio fórmulas imaginarias y tal si no es con el respaldo mayoritario del porcentaje abrumador de la Cámara y no lo tiene o sea si es que no lo tiene no lo tiene yo creo que la vía que van a utilizar es la del artículo 90 y algo bueno que ridículo el referéndum consultivo bueno que no es un referéndum y además es nacional tiene que ser consumados una vez que se celebre y salga el resultado que ellos quieren pero en ese en ese artículo que solo dirán ya que los catalanes ese es un artículo inviable por una razón yo no me hartaré de decirlo ese si tú te lees si tú te lees ese artículo quien convoca ese referéndum es su majestad el rey bueno a petición de las cortes todas las leyes las firman no 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 digo que la firme que lo convoca que lo convoca es decir es decir yo eso sostengo que el rey no va a convocar por mucho que se lo digan un referéndum que plantee si una parte de España se quiere ir de España en contra de lo que explícitamente manifiesta una constitución que el rey ha jurado defender y que ha defendido y que ya ha defendido ante vosotros es absurdo es que estamos en un camino terrible que yo por eso creo que yo no tengo clara esa interpretación yo creo que convoca el rey formalmente pero a instancia del gobierno que no que no que no si es que además ese artículo no es verdad tú lees todo el artículo y te refiere al conjunto del pueblo español o sea no de ninguna manera eso por supuesto eso por supuesto pero ellos es que lo que ellos desconocen es la soberanía del pueblo español existe el pueblo catalufo y el pueblo vizcaitarra bueno bien evidentemente ese artículo no sirve para eso no sirve ninguno no sirve ninguno pero yo creo que es la vía más fácil que tienen para utilizarlo que sea ilegal es que cualquier referéndum va a ser ilegal pero la manera que yo veo para darle apariencia a legalidad es que es tan malo que solo se le ocurre a Boye a Aragonés es muy breve que la leo así no tenemos que hacer ningún tipo de conjeturas las decisiones políticas de especial trascendencia podrán ser sometidas a referéndum consultivo de todos los ciudadanos el referéndum será convocado por el rey mediante propuesta del presidente del gobierno previamente autorizada por el congreso de los diputados por el congreso y está claro vamos a ver insisto que va a ser ilegal de cualquier modo yo lo que digo es que la fórmula que pueden utilizar es esa que será ilegal excusa no es una fórmula yo no me imagino al rey convocando un referéndum en el que se le pregunta a todos los españoles que si quieren que España habrá catedráticos de derecho constitucional expertos puristas en el país diciendo que sí que es una fórmula pero vamos a ver que una revolución se hace con los hechos no con las palabras ni con las leyes esto es una revolución y entonces como no lo pueden hacer legalmente lo harán por la fuerza que van a intentar no descarto en absoluto que provoquen al rey para que diga esto no es legal y no lo puedo convocar a la república o sea es que se nos impide patatina y patatán ese es el camino y para alfombrarlo tsunami en el país vasco en Navarra y en Cataluña que arda media España y si se convoca y si sale adelante el día bueno el día después de la convocatoria que pasa que no que no que no sale es que se bloquea esto es una esto es un en el momento en el que el rey no garantiza la unidad de España que es lo que le consagra la constitución y la constitución o sea no es solamente una interpretación de la nación es la legalidad el rey además desde el día en que es coronado dice que es el primer rey constitucional y que todo se ha guiado por la constitución cuando para porque lo para él no el cobarde de Mariano que encima no querían que saliera el golpe del 17 es porque la constitución ampara a todos los españoles y al rey ampara a todos los españoles y al rey porque es una monarquía parlamentaria esto va contra la nación y contra el estado que es una monarquía parlamentaria y ellos el paso digamos revolucionario es país vasco Navarra consultando un repintán pero no un referéndum y Sánchez por supuesto es muy capaz de ir lo que plantaba Luis dirá el rey es decir convoque este referéndum ilegal el rey va a decir esto es ilegal y yo no lo puedo convocar a por la monarquía que nos impide ser libres el artículo 2 de la constitución si es que hay cosas que tú dices bueno pues podrán ser interpretables y hay cosas que no son interpretables la constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la nación española patria común e indivisible de todos los españoles entonces tú le dices al rey convoque un referéndum donde podamos decir que este artículo ha caído en desuso y que queremos consultar el artículo incluso más importante el de la soberanía nacional es lo mismo pero fíjate la obligación entonces del rey sería si quieren reformar la constitución convoquen una reforma constitucional y entramos en lo que antes comentaba Luis es la única vía legal la única vía es cambiar la constitución y cambiar la constitución reconociendo el derecho a la secesión de los pueblos primitivos y toda esa historia y eso tiene que ir a referéndum pero si entras en ese camino a mí me parece peligrosísimo es más después de que lo aprueben unas cortes votadas específicamente para eso que había que ver el resultado de esas elecciones no no pero si entramos yo te digo que no es trasladar las cortes que hay ahora en las mayorías no no la gente votaría sabiendo que se está votando la gente votaría cuando se empieza a matar de nuevo en el país vasco en navarra en cataluña en esa reforma tendría que votar dos veces que es lo que dice Raúl y es verdad porque tienes que convocar elecciones sabiendo que las cortes que salen de esas elecciones lo que tienen que hacer es refrendar el cambio constitucional acabar con la soberanía y una vez que por dos tercios esas nuevas cortes han aceptado la reforma mira esto esto te digo que vamos a la violencia es que no hay no tienen otra salida no nos pongamos en ese plan bueno es que vamos a ver tú claro yo he sido de izquierda ¿cómo es esto? esto no tiene una revolución es un acto violento no es una reforma una reforma es lo que se hizo para pasar de la dictadura franquista a la democracia para pasar de la democracia a las dictaduras que es lo que quieren hacer a la dictadura vasca a la dictadura catalana y se puede a la dictadura en el resto de España tienes que hacerlo por la fuerza porque la gente a las buenas no te va a votar es que además ya no hay término medio la solución intermedia entre quienes creemos en la unidad de la nación y los separatistas es el estado autonómico si eso no les vale es que ya no no hay otra fórmula intermedia entonces o gana uno o gana el otro no es posible contentar a los dos bueno pero esa es la clave lo que ha dicho Raúl ya no les vale o sea ya no nunca les ha valido pero ahora no disimulan que el estado autonómico no les vale ellos quieren sacarle al partido autonómico todo lo que pueden y me refiero a las declaraciones y ya hemos pactado con el PSOE que terminamos de hacer las últimas transferencias pronto y a partir de ahí hablamos del autogobierno pero si es que cuando se completan las transferencias de los estudios de autonomía es cuando usted ha alcanzado el autogobierno que prevé la constitución para las comunidades autónomas que le llaman autogobierno ya no hay que hablar más de autogobierno ya tiene usted todo el autogobierno constitucional que no queremos la independencia que esa es la realidad pues entonces hablemos hablemos con propiedad entonces diga usted señor Pradal y a partir de ahí hablamos de la independencia que es lo que todo el mundo entiende que es lo que va a plantear un momento cosa que hará el gobierno de izquierdas porque vamos los de sumar por supuesto Pablo Iglesias ya como un peón más de Bildu es lo que van a decir a la república pero vamos en fin hacemos una pausa vamos con las últimas noticias bueno al menos yo estoy contento porque sé que Feijo vive o sea lo ha visto Maite Loureiro está vivo por un momento pensé que Cuca lo había secuestrado bueno tampoco tiene mucho que decir pobre no ahora va a tener bastante que decir pero sobre todo porque Cuca es el partido popular o sea es que en todos los medios tú el que quieras tú vas y sale Cuca balbuceando porque la pobre no sabe hablar y diciendo vaguedades pero no hay nadie del partido popular o sea ni aparece Bendodo ni aparece por supuesto Fejó ni aparece Tellado pero ni aparecen los tantísimo vicesecretario que hay por allí pero ni Borja Semper pero que ahí aparecerá y se congratulará hemos mejorado nuestra posición en el País Vasco no él ha publicado ha publicado un tuit ha dicho que la victoria es la del blanqueo de la ETA pero claro un blanqueo al que también ha contribuido el partido popular sobre todo el partido popular cuando estuvo en el poder con Mariano Rajoy y Jorge Fernández Díaz que es el que suelta a Bolinaga esa es la parte más siniestra Jorge Fernández Díaz estuvo recibiendo durante dos horas y media las órdenes de Zapatero para el trato con los Etarras y las cumplió ¿por qué? porque ya no los mataban pero el blanqueo es muy anterior lo trágico es que ahora mismo los que necesitan blanqueo en el País Vasco son las víctimas no son los terroristas no las víctimas y en general ya fuera del País Vasco y a nivel comercial mire está el ejemplo Evo le hace la cosa entrevista esa a No me llames ternera a Josu Ternera se pasea por todos los festivales le dan premios Netflix lo promociona como uno de sus contenidos más importantes y es un documentalillo bastante cutre Iñaki Arteta hace unas películas extraordinarias dando voz a las víctimas del terrorismo y tiene que hacer un crowdfunding para con suerte estrenar aquí en los Renoir de versión original un día a la semana a lo mejor en una sala que cae en 20 personas entonces ¿quién necesita blanqueo? es que a veces no nos damos cuenta de la realidad en la que estamos no es que en la realidad tiene mejor imagen los terroristas Josu Ternera que las víctimas es más fácil que vaya Josu Ternera a un programa de mucha audiencia que Consuelo Ordóñez no tengo ninguna duda pero ¿tú has visto algún millonario español dándole dinero a Arteta? por eso digo el IBEX 35 ¿qué es el IBEX 35? un coro de aplausos al gobierno si me refiero pero Amancio Ortega que tiene dinero de sobra Amancio Ortega te puede dar para curar el cáncer a los niños ahora apoyar una cadena de televisión que la compra con el rédito de este año en Malasia nunca jamás nunca jamás o sea los ricos que no están en el IBEX que no dependen de eso no se mueven no se mueven y si lo hacen o lo han hecho lo han hecho de forma discreta sin que nadie se entere discreta yo no lo veo en ningún lado la financiación por ejemplo a través del crowdfunding de las películas que hace Arteta la gente que colabora lo hace de manera yo hablo una inversión de verdad es decir vamos a comprar Telecinco y vamos a comprar Antena 3 que además están quebradas se pueden comprar Antena 3 no Telecinco están perdidas vamos a comprarlas ni uno o sea se lo dices a alguien y le da el tele esto lo están grabando son así el miedo que hay en España pero el miedo a todo porque claro las distancias el otro día comentábamos pero alguien que ha hecho alguien de Hacienda que hace las fechorías que ha hecho con el novio de Ayuso cuando no era novio que no hará con un empresario que es lo que ha provocado que la ley trans fracase en Inglaterra pues que gente de la categoría de John Carrolin se hayan manifestado en contra que es una millonaria con valor de millonarios intelectuales gente muy conocida y muy poderosa eso no existe sin ningún tipo de tapujo el problema de la cara de Fernando Sabater y alguno más los mismos si pero Sabater no tiene dinero para comprar y nunca se fue del país o sea aquí a la hora de la verdad han estado con el país hasta que los han echado y han estado en el PSOE hasta que los han echado salvo Corcuela en fin vamos a ver la última novedad es la mañana de Federico con Federico Jiménez Los Santos Don Federico Jiménez Los Santos pues os cuento que los partidos reúnen a sus direcciones para analizar el resultado electoral en el País Vasco esta mañana lo están haciendo los candidatos y por ejemplo en Televisión Española ha estado el candidato del Partido Popular Javier de Andrés y a su juicio los populares habrían crecido más si la amenaza de Bildu no hubiese sido tan elevada creo que si no se hubiera dado esa circunstancia de una polarización la alternativa de gobierno de Bildu que bueno pues a mucha gente también cercana al Partido Popular pues le ha podido infundir miedo pues seguramente hubiéramos tenido un mejor resultado pero en cualquier caso esta es la decisión de la sociedad vasca la aceptamos con naturalidad y agradecemos también el que hayamos pasado de 60.000 a 97.000 votos un crecimiento como digo del 36% sobre nosotros mismos que nos da mucha ilusión yo pues sí con naturalidad con naturalidad que saldrán 100.000 vascos zumbando de allí para que la próxima vez tengas a lo mejor 98.000 votos de verdad de verdad yo no sé dónde los sacan porque esto lo hace un argumentario esto lo hace el partido esto es la organización del partido hace la campaña yo pensé que en la campaña era así no esto de con naturalidad ¿cómo que con naturalidad? con naturalidad la dictadura comunista con naturalidad era el terror pero ¿cómo que con naturalidad? di con pesar di que lo lamentas di que qué pena pero que vas a resistir pero ¿cómo que con naturalidad? me recuerda el Pepe Pop de que se inventaron con el pobre Basagoiti y con Iván Redondo de asesor pero él tampoco tenía mucho margen de maniobra es un líder que acaba de llegar al partido popular son sus primeras bueno es el que ha liderado un candidato bueno pues el candidato y en todo caso es el líder del partido popular en el país vasco sí, sí, sí o sea ¿te gustará o no te gustará? no, no pero ¿cómo le va a gustar la naturalidad? bueno lo que te quiero decir es que no tiene otra cosa que vender pobre pues mire usted pues no vayas a televisión yo aquí he sido capaz de crecer un 36% no vayas a televisión no es obligatorio pero si vas ¿qué vas a decir? lo único que puedes vender no puedes vender otra cosa no vayas a casa y chaurrondo lo que dicen como consuelo que es que bueno que no han crecido más por el miedo a Bildu también tiene otra cara ¿no? o sea si el PP ni siquiera ya es útil para enfrentarse a Bildu porque la gente prefiere eso es injusto eso que estás diciendo Raúl con todo mi cariño es injusto hombre no, no pero ya no digo esa responsabilidad de este PP si esto responde ya a una cosa pero la verdadera tragedia es que la gente opte por votar al PNV que no va a pactar con el PP porque no va a pactar con el PP claro que no pero viven en esa ensoñación porque está más cerca porque el PNV no se ha quitado la careta de independentistas todavía el PNV no ha hecho una gran y por eso el PNV para el voto conservador vasco que no es independentista es la producción menos mala pero no de ahora no en estas elecciones lo viene siendo desde hace mucho tiempo pero hace mucho tiempo que menudo consuelo que ni siquiera se has visto pero hace mucho tiempo el partido de la ETA no tenía la fuerza que tiene ahora el PNV no te sirve para lo que te ha servido en otro tiempo en absoluto y eso es lo peor claro porque ahora el PNV tendrá que hacer una reflexión necesaria diciendo por este camino voy a la derrota segura voy a ser tan jarra como la ETA que piensa que votando al PNV va a haber mucho cambio respecto a Bildu porque se vive bien el país vasco se vive bien fundamentalmente por el cupo o el eso que es bueno que se vive bien los que vivan en la esclavitud y tampoco se crea la gente que gobernando Bildu a esos efectos iba a cambiar mucho sí, sí cambiaría bueno pues con el cupo allí es que eso es un chollo que el cupo es España hombre que tienen que romper con España y van a romper con España yo le escribía pero como los separatistas no van a creer la independencia claro pero tan separatista es el PNV como Bildu o más pero por eso eso me prefiero es el que lo inventó si lo que alguna gente dice no por la gestión prefiero al PNV la gestión de qué si así cualquiera gestiona pero que es que si es un chollo si es el cupo el cuponazo y el PNV no gestiona también pero que estamos en un proceso revolucionario que no se cuenta el dinero se cuenta el poder y solo el poder la gente a la que se refiere el PP lo sé lo sé porque siguen con la idea yo prefiero el PNV porque me va a gestionar mejor porque creen que el PNV les va a garantizar una moción de censura porque porque les garantiza el corto plazo porque la gente dice vamos a retrasar no, no, me refiero al PP me refiero al PP que es que en el PP creen que existe Puyol y que existe Arzaius y no lo saques de ahí y este es un problema esencial bueno pasadas las vascas llegan las catalanas y esta campaña se va a jugar también en las cortes a través de esas comisiones parlamentarias derivadas del caso Culdo hay que decir que tenemos actividad en ambas cámaras aunque esta mañana esta mañana el protagonismo va a ser para el Senado y allí está nuestra compañera Leticia Barquin Leticia, buenos días buenos días por aquí ya está todo listo la comisión de investigación del caso Culdo en el Senado echa a andar en menos de una hora con la comparecencia del propio Culdo García que todavía no ha llegado el ex asesor de Avalos ha asegurado en entrevistas previas que actuó con la única intención de ayudar y ha negado en todo momento que cobrara un duro por la venta de material sanitario no obstante podría negarse a responder a las preguntas de los senadores ya que está imputado en investigación judicial abierta en la audiencia nacional a modo de diálogo cada grupo tiene media hora para preguntarle y se espera que al menos el Partido Popular gaste los 30 minutos poco antes de que empiece a las 11 menos cuarto la mesa de la comisión se va a reunir primero para estudiar los escritos presentados por el PSOE en los que desgranan una serie de motivos que consideran que invalidan esta comparecencia según fuentes populares el PSOE y el gobierno intenta revocar y obstaculizar esta comisión también en esta reunión cerrarán nuevas citaciones ya que mientras en el Senado se ha aprobado una lista de 63 comparecientes si quedan por cerrar 55 en el Congreso el listado asciende a 534 y queda pendiente dirimir si son convocados los fiscales que actualmente están investigando este caso a la misma hora a la que comparece Coldo aquí en el Senado la comisión del Congreso recibe a la presidenta del Tribunal de Cuentas Enriqueta Chicano mientras que por la tarde ella será el centro de atención el exministro de Sanidad y candidato del PCC en los comicios catalanes ha sido citado a las 4 de la tarde y su comparecencia se celebra 4 días antes de que empiece la campaña electoral de hecho Illa será cuestionado por Esquerra y Junts en plena batalla por la presidencia del gobierno catalán de forma paralela el ex jefe de gabinete de Illa y expresidente del Consejo Superior de Deportes Víctor Francos dará explicaciones en la comisión del Senado Luis Santamaría es el senador del Partido Popular que va a interrogar a Coldo García Luis Santamaría es el presidente de la comisión de interior y es si no me equivoco senador por Valencia ¿Qué noticias? Es Valencia o Alicante pero es Valencia y si no estoy mal informada creo que Elías Bendodo va a ser el parlamentario encargado de interrogar esta tarde a Salvador Illa a mí lo que me parece muy interesante es lo de Chicano porque Chicano es la madre de todas las corrupciones claro lo primero que te voy a decir es que allá la puso el PP la pusieron Casado y Teodoro a cambio de cargarse Ayuso esta es la realidad y claro mientras el PP no depure eso eso es un cáncer que Feijón no quiere extirpar porque no es mi estilo llamar a Begoña pero en cambio al padre al hermano a la madre y al novio cuando no era novio y al ex marido de Ayuso eso si se le puede tocar pero no es mi estilo pero siempre dijeron que no descartaban hacerlo yo tampoco descarto ser del Barça pero es muy improbable no lo sé yo Federico yo creo que improbable no es que llamen a Begoña mira el momento no era en el futuro o sea esta calculitis esto es por las elecciones catalanas es que tiene una idea de sí mismos es que no salen de Mariano siguen en el casino de Lugo pues si piensan que en las comisiones estas van a influir algo en las elecciones catalanas nada y en caso de influir debilitando a ella que aquí se va a beneficiar de eso pero si además eso es un bloco están los bloques ya hechos eso es todo bueno mañana haremos con amoros el balance completo de la feria con este fin de semana muy apoteósico sobre todo por los miuras que han sido toros es que hay toros todavía siempre que haya toreros que los quieran torear pero en cambio tenemos Isabel González en la crónica rosa o todo lo contrario no, no, no no sé de dónde situarlo porque le están haciendo bueno Federico fíjate que Bigotea Rosset ha sido uno de esos personajes de los que hemos hablado muchísimo en esta tertulia y a veces no para bien y hemos hecho bromas efectivamente hecho hui lo que pasa es que claro llega empieza a descerrajar ese 90% que tiene pendiente de ajuste de cuentas con las campos y dice verdades como templos o por lo menos nosotros no sé si creerlos ahora lo escucharemos que no sé si tener muy en cuenta yo te oí hasta mañana digo chico por una vez tengo que decir que el pájaro Chowee dice la verdad porque todo lo que ha dicho es coherente aparte de verdad es que es absolutamente verosímil lo cual coloca a las campos supervivientes en una situación en fin bueno de la que no han salido desde hace tiempo tampoco no nos engañemos pero no es lo mismo saberlo que que llegue un testigo presencial y te lo diga el caso es que no cuenta nada que sea del todo novedoso porque son perlas que ya ha ido soltando a lo largo de las muchas entrevistas que ha hecho pero luego nos quedamos con dos o tres que merecen comentario luego ha sido el cumpleaños de Luis Miguel y allá que ha volado a Las Vegas Paloma Cuevas para estar con él con la hija con el cuñao ya están todos en familia y ya eso se ha convertido pues en un clásico que nos alegra la vista y la jornada y también nos alegra la vista el cumpleaños de Victoria Beckham Federico porque oye 50 primaveras que ha cumplido Post Spice y ha sido multitudinaria la celebración estaba desde Tom Cruise hasta Salma Hayek que la llevó a caballito el marido pero porque tiene una pierna mala ella tiene una pierna mala todas todas maravillosas el cirujano plástico que creo que o imagino que comparten de verdad que se merece una alfombra roja y una entrevista porque es apoteósico sí y luego de Almeida hay que hablar también ya ha regresado de su luna de miel ya está por los madriles ciudad a la que dice que hay que volver siempre no se ha jorobado si es que tiene que trabajar no le queda otra y todos son para bienes para Teresa pero de su cuñada no habla o con cuñada no sé muy bien qué es Irene con cuñada bueno sería eventualmente sería bueno mientras están saliendo de su cuñada a lo mejor porque no se lo han preguntado sí sí le han preguntado pero ha dicho que es que ha estado ausente completamente y que no se ha enterado de nada a mí me ha gustado la frase de Teresa lo mejor es todo hoy hoy solo ha pasado un año desde que empezaron a salir es que es normal bueno es que oye pero ella fue escaso escaso eso es como lo de Bellingham no necesito un año fue a por él este será el padre de mis hijos pero los casamos rápido porque yo con un cincuentón no me caso 49 oye en extremis pero vamos fulminado y él está con una cara de se me ha parecido bueno la virgen no se me ha parecido a alguien ¿no? en fin tremendo tremendo a la crónica rosa es la mañana es radio de la crónica rosa de la crónica rosa es radio eso es que falle del expo d гром� es Gracias.